Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Primero que todo vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos brinda diariamente. Les comento, en este video voy a estar relatándole esta noticia y es, sus apasionadas y actuaciones y su amor por la vida estarán por siempre en la memoria. Bueno, fue aquel personaje, director y comediante que estuvo en la serie del Chavo del Ocho. Sí, era el dueño de la feria y siempre la ubicaba en la parte de afuera de la vecindad del Chavo del Ocho y Doña Florinda siempre llegaba y no le gustaba porque los niños se iban para allá a hacer desorden. Y bueno, esta noticia la dio el hijo este 5 de marzo del 2019. Pasa en su tumba y mucha fortaleza para toda su familia. Murió actor del programa El Chavo del Ocho, personaje que fastidiaba a Doña Florinda. El mexicano Abraham Stavans 1933-2019, quien fuera comediante, el director cumplió un papel secundario en la serie el pasado 5 de marzo. La noticia se supo por su hijo Ilan Stavans en su cuenta de Twitter. Su papel en la serie consistía en un señor dueño de la feria que se instalaba cerca de la vecindad. Enojaba a Doña Florinda por el ruido y el desorden de los niños. Así que bueno, ahí le dejo ese relato para todos ustedes. Es una noticia y gracias de corazón porque están siempre ahí presentes brindándome su compañía. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Soy Samir Valderrama. Video. Chao. Bye.